Estamos en el área de lavado de la terminal tasqueña, dice Nos va a tocar ver un tren grafiteado Que llegó de la terminal cuatro caminos y lo van a despintar Esto refiere que aquí tenemos Nada más y nada menos que a la hormiga Y su letrero, verdad Tenemos por aquí también al inspector Más adelante, pues vamos a encontrar con la colo Que era chulada de pantera rosa No manches, pasan de verla Y para terminar el oso hormiguero Y para terminar el oso hormiguero ¡Gracias! Gracias.